Y nosotros vamos a buscar ahora otra imagen, la que nos ofrece nuestra provincia. Hoy la buscamos, esa imagen, en Génave. Es un municipio perteneciente a la comarca de la Sierra de Segura y forma parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Génave es pionera en la elaboración del aceite ecológico. Desde este municipio, enclavado en un singular entorno natural que merece la pena y mucho visitar, les deseamos que esta noche sean, como siempre, felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!